El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Polonia vs Países Bajos que corresponde al 16 de junio de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe como también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Foxx1 como también por la plataforma de streaming de Fugotv como también de Beats mientras que en los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido a través de ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus mientras que en México será transmitido por Sky Sport como también por el canal de Easy y también por la plataforma de streaming de Bluetooth Go en Canadá será transmitido a través de TSN4 como también por TSN5 y TVA Sport en Cuba será transmitido por Tele Rebelde en Brasil será transmitido por KCTV y en España será transmitido por La1 como también por RTVE.es así que en este momento les estaré mostrando cuáles son los equipos que están conformando el grupo D donde está el equipo de Polonia, Países Bajos, el equipo de Austria y también el equipo de Francia así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!